novena por las almas benditas del purgatorio día número seis de la novena salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos ser guiados por este mismo espíritu discernir las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos por jesucristo nuestro señor amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser quien vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudó ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén padre bueno misericordioso mis hermanos y yo hoy te queremos suplicar por los méritos pasión muerte y resurrección de tu hijo jesucristo por las lágrimas y sangre de sangre de la santísima virgen maría por las súplicas de san jose de san miguel arcángel y de todo el cielo te suplicamos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio por las que más lo necesitan te pedimos por nuestros padres abuelos bisabuelos tatarabuelos tíos tías primos primas parientes y todos aquellos que han formado parte de nuestras familias en las generaciones pasadas tanto de la rama materna como de la rama paterna señor para ti no existe el tiempo mira cada una de ellas y nosotros te suplicamos por intercesión de la santísima virgen maría que tengas piedad de todas las almas benditas del purgatorio amén madre santísima reina del santo rosario te suplicamos intercedas por nosotros ante tu hijo jesús escuchen nuestros ruegos y los presentes con tus purísimas manos a tu hijo jesús y al padre eterno para que nos la devuelva gracias y bendiciones que por tus suspiros y ruegos dios padre libere a todas las almas del purgatorio que sean de tu agrado te encomendamos a nuestros familiares y antepasados te encomendamos a los que han muerto por causa de la guerra te encomendamos a aquellos que han perdido la vida por las catástrofes de purificación en esta humanidad y por todas aquellas que más lo necesitan amén los misterios que vamos a ofrecer y a meditar son los misterios sugeridos para hoy sábado misterios de gozo primer misterio la encarnación del hijo de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia y el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega bendita por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre las ha redimido que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa segundo misterio de gozo la visita de maría su prima santa isabel por el eterno descanso de todas las almas benditas del purgatorio todas las que son encomendadas por ustedes en este santo rosario por intercesión de la santísima virgen maría oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santa maría de guadalupe reina de méxico salva nuestra patria aumenta defiende y conserva nuestra fe salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas en el tercer misterio de gozo meditamos el nacimiento del niño jesús en belén oremos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio por las que más lo necesitan por las que sean del agrado de la santísima virgen maría por aquellos que no tienen a nadie en que ruega por ellas señor jesús ten misericordia de todas las almas del purgatorio te lo pedimos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre las ha redimido que las perdones te pedimos por tu pasión dolorosa cuarto misterio de gozo la presentación del niño jesús en el templo oramos por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio de los niños y de los jóvenes por aquellos que más lo necesitan oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús y bendito el fruto de tu vientre jesús y bendito el fruto de tu vientre jesús ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por las intenciones de la santísima virgen maría para todos sus hijos en el mundo entero dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén toda la gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas señor si por tu preciosa sangre las ha redimido que los perdones te pedimos por tu pasión dolorosa en el quinto misterio gozoso el niño jesús perdido y hallado en el templo oramos por todos nuestros seres queridos difuntos padres abuelos bisabuelos tatarabuelos tíos tías primos parientes y antepasados en las generaciones de la rama paterna y materna que por intercesión de la santísima virgen maría dios tenga misericordia de todos nuestros seres queridos difuntos y por los del mundo entero oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de dios descansen en paz amén dale señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén dios te salve maría santísima hija de dios padre dios te salve maría santísima madre de dios hijo dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad dios te salve maría concebida sin la mancha de pecado original amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías por las almas benditas del purgatorio dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos padres y antepasados a cada invocación decimos jesús mío misericordia ayuda a mis hermanos y parientes jesús mío misericordia ayuda a todos mis bienhechores espirituales y temporales jesús mío misericordia ayuda a los que han sido mis amigos y compañeros jesús mío misericordia ayuda a cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia ayuda a cuantos he perjudicado o jesús mío misericordia ayuda a aquellos a quienes profesas predilección jesús mío misericordia ayuda a los que están más próximos a la unión contigo señor jesús mío misericordia ayuda a los que te desean más ardientemente jesús mío misericordia ayuda a los que sufren más jesús mío misericordia ayuda a los que están más lejos de su liberación jesús mío misericordia ayuda a los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia ayuda a los que más méritos tienen por la santa madre iglesia jesús mío misericordia ayuda a los que fueron ricos en esta vida y allá son los más pobres jesús mío misericordia ayuda a los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia ayuda a los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia ayuda a los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia ayuda a los tibios que muy poca oración hicieron jesús mío misericordia ayuda a los poderosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia ayuda a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos de salvación jesús mío misericordia ayuda a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado jesús mío misericordia ayuda a los padres padres que poco vigilaron el bienestar de sus hijos jesús mío misericordia ayuda a los que a los superiores que poca atención pusieron a la salvación de sus alumnos jesús mío misericordia ayuda a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon por el placer y el dinero jesús mío misericordia ayuda a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para ganarse el cielo jesús mío misericordia ayuda a los necios que vieron morir a tantos y no se acordaron de su propia muerte jesús mío misericordia ayuda a los que no dispusieron a tiempo su alma estando completamente desaprevenidos para el viaje más importante jesús mío misericordia ayuda a los que juzgarás tanto más severamente porque mucho les has confiado jesús mío misericordia ayuda a los pontífices reyes príncipes obispos y consejeros ayuda a los maestros y pastores de alma a los sacerdotes difuntos y a los diáconos a los religiosos y religiosas de nuestra santa madre iglesia católica jesús mío misericordia ayuda a los defensores de la santa fe jesús mío misericordia ayuda a los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia ayuda a los sepultados en los mares jesús mío misericordia ayuda a los muertos repentinamente jesús mío misericordia ayuda a los que fallecieron sin recibir los santos sacramentos de salvación jesús mío misericordia dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz amén oh dios nuestro creador y redentor con tu poder cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe especialmente los que hemos encomendado al cuidado y ruegos de la santísima virgen maría en este santo rosario participen de la gloria y la victoria de cristo donde él mismo vive y reina contigo padre y el espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado original concebida salgan salgan ánimas de pena que el rosario santo rompa sus cadenas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Gracias.